El presidente de la mesa directiva del Congreso, Erick Sánchez Zavala, acompañado de un grupo de diputados, fue ayer jueves a hacer su show al Palacio Nacional para exponer lo que llamó la grave situación de inseguridad que priva en el Estado en relación al asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez. Pero no mencionó que el primer violentador de la fallecida diputada fue el propio Erick Sánchez Zavala, quien sin recatar los ordenamientos de los organismos electorales colocó a otra persona en la diputación que le correspondía a ella. Finalmente la mujer acudió a los tribunales que le dieron la razón a ella, pero el primer violentador de Marín Sánchez fue el presidente de la mesa directiva quien ahora aprovechando la situación acudió a la capital de la República donde finalmente fue recibido por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández así como por Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la SEGOP, Alejandro Encinas Rodríguez. Y bueno, eso fue lo que pasó ayer.